Por eso, a través de la petición de mi esposo, el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, es que queremos avanzar en lo que es la prevención de la trata de personas, en donde le podemos pedir a todos los ciudadanos, y aquí estoy hablando como mamá, como madre de dos hijas, para decirle que por favor tengan atención de sus hijos, tengamos como mamás y como padres la precaución de vigilar qué están haciendo nuestros niños y con quiénes están comunicando. Que la ciudadanía tenga en cuenta, abra su corazón, empiece a vigilar a sus hijos, que son lo más importante que tienen en la vida.